Música Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Música Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Y de encantadora tres camisas, por tu sonrisa me haces soñar Música Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo sola, chatita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Música Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Música Por tu sonrisa me haces soñar Música Paso las horas, paso los días, paso los años, llorando a sola, chatita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Música 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 Y con esta bandita chilena mandamos a saludar al gran amigazo Luis Cisneros y su herencia musical ¡Ánimo, parientes! ¡Eso, eso! ¡Ya se cansaron, mi gente bonita! ¡Eso, eso! Y saludamos al amigo Rafael Soria en Tierra Blanca, Chapultepec ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelta María! ¡Vuelta María! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!